Hola, bienvenidos al último vídeo de Paint TV. Soy Juan Ma. Seguramente me recordaréis de otros vídeos como punteros, arriesgados y lo que el Garbage Collector se llevó. Hoy estoy aquí con Víctor, que nos va a enseñar cositas, ¿verdad? Hola, yo soy Víctor y formo parte del equipo de research de Playing Concert y trabajo en el desarrollo del motor Wave Engine, que es el que un poco queremos enseñar hoy en opciones básicas de su uso. Y también realizó, dentro de Playing Concert, realizamos desarrollos utilizando este motor más enfocado a la industria 3D. Vale, Wave Engine, ¿es un motor? Es un motor gráfico para desarrollos de 2D y 3D. Y bueno, nos permite realizar desarrollos gráficos para distintos tipos de aplicaciones, como pueden ser, por ejemplo, experiencias de realidad aumentada o realidad virtual, en dispositivos Hololens o Oculus Rift, como también desarrollos para plataformas móviles, porque además es un motor multiplataforma. Multiplataforma. Hemos dicho iOS, Android. iOS, Android, Windows, Linux y MacOS. Y plataformas de realidad virtual. WLP también. Plataformas de realidad virtual y realidad aumentada. Sí. Pues eso, ¿nos lo podemos descargar de algún sitio? ¿Lo podemos usar? Sí, por supuesto. Entrando en la página del motor, que es webengine.net. Webengine.net, aquí tenéis la URL. Vale, entramos en la página del motor y ahí podemos acceder a distintos casos de uso de aplicaciones que se han desarrollado dentro de Playing Concerts utilizando este motor, por lo que podemos ver el potencial del mismo, acceder a documentación, referencia via reference o recipes, donde explicamos en pequeños trozos de código soluciones a problemas concretos. Y, bueno, por supuesto, descargarnos el instalador, que es lo que vamos a hacer primero. Lo podemos descargar. Las plataformas de desarrollo son Linux, MacOS o Windows. Nosotros en este caso vamos a utilizar Windows y nos descargamos el instalador. Y, bueno, lo ejecutamos. Nosotros con el objetivo de agilizar la demo ya lo tenemos instalado en esta máquina. Somos unos chicos preparados. Y, bueno, básicamente el framework de Webengine, pues, consta del editor, del Wave Editor, que es la herramienta principal de desarrollo, que nos permitirá editar los objetos 2D y 3D de nuestra escena de forma más gráfica e interactiva. De forma más visual, ¿no? De forma más visual, correcto. Pues, lo primero que hacemos, bueno, al arrancar el editor, la distribución un poco, arriba tenemos la típica barra de tareas, ¿vale? A continuación la barra de herramientas. A la parte izquierda veremos después, o sea, está la gestión de assets. En el centro tenemos lo que es el viewport, el visor. El visor 3D, ¿no? Sí, el visor 3D o 2D, según el tipo de proyecto o escena, mejor dicho, que estemos desarrollando. Y, a la derecha, el manejador o el visor de entidades que tengamos dentro de nuestra escena. No lo he comentado, pero, bueno, Waveengine es un motor enfocado orientado a componentes y esto, básicamente, lo que consiste es que un elemento, o sea, un componente es un elemento que realiza una función muy concreta y, por medio de la composición, podemos combinar varios componentes para conseguir un comportamiento más complejo. O sea, podemos unir y hacer que varios componentes trabajen entre sí para conseguir efectos más o comportamientos más complejos. Sí, sí. Bueno, la idea también es que un mismo componente que hayamos desarrollado, nosotros, nos ocurre, desarrollamos un componente para un proyecto y después esa misma funcionalidad, al ser aislada, podemos combinarla o podemos reutilizarla para otro comportamiento que queramos desarrollar. ¿Vale? Pues bueno, vamos a crear un proyecto que sería el primer paso. Vamos a elegir un nombre para el proyecto, por ejemplo, Wave Engine o Wave Plane TV, por ejemplo. Y el directorio donde queramos, yo he elegido un directorio temporal y podemos escoger también la versión con la que queramos desarrollar o en la que queramos crear nuestro proyecto. Por defecto, nos aparecerá la última versión estable correspondiente a la versión de Wave que tengamos instalada. Y, por último, también nos aparece en la parte inferior las plataformas, las plataformas adjetivos en las que queremos desarrollar nuestra aplicación. En este caso, Windows es obligatorio porque estamos desarrollando en este entorno y opcionalmente vamos a escoger, por ejemplo, MacOS y Linux. Vale. Vamos a hacer una pequeña demo de una aplicación multiplataforma en Windows, Linux y más, un entorno en 3D. Sí, es una aplicación, en este caso, de tipo ventana, aunque también se podrían realizar controles y embeberlo dentro de una aplicación más compleja, un visor, por ejemplo, de... Una aplicación de WP, una aplicación de Windows... Sí, sí, hay interacciones también para hacer esto. Y bueno, en este caso, para mostrar los conceptos básicos, vamos a hacer una aplicación de tipo ventana en la que se renderiza directamente el contenido ocupando toda la ventana. Cuando arrancamos, pues, vemos la distribución que comentábamos antes y, por defecto, se nos crea una escena con nombre MySkin, que contendrá tres entidades. Los objetos básicos de Wave, digamos, son la escena, que digamos que es como un contenedor que tendrá distintas entidades, ¿vale? Y esas entidades, a su vez, son otro contenedor que contienen los componentes. Eso es lo que te decías antes, ¿no? Que es la arquitectura orientada a componentes. Sí. Digamos que la escena es el macrocomponente, como el mundo, ¿no? Una que define el mundo y ahí vamos a ir soltando... Añadimos entidades y esas entidades tendrán unos componentes que definirán tanto comportamiento de pintado como de actualización, etcétera, etcétera, exactamente. Pues bueno, por defecto, la escena se nos creará con dos cámaras, una 2D, perdón, esta 3D y esta 2D, ¿vale? En el caso es para que queramos, o sea, por si queremos hacer cosas en 2D. Sí, porque podemos combinar, efectivamente, es un motor 3D, 2D, podemos combinar ambas, por ejemplo, para utilizar la cámara 2D para renderizar UI, elementos de controles y demás que se renderizan en 2D, sin embargo, por detrás o en otra parte de la aplicación estemos renderizando un modelo 3D, ¿vale? Para este caso nosotros solamente vamos a mostrar la... vamos a utilizar la cámara 3D, ¿vale? Y bueno, para esta demo hemos preparado una serie de assets, quería empezar enseñándoos cómo podemos importar un modelo 3D dentro del editor y trabajar con él de forma visual. ¿Un asset en 3D? Sí, un modelo 3D, ¿vale? ¿Un FBX? Sí, bueno, FBX es uno de los formatos de las extensiones, es disponible para representar objetos 3D, existen otras como BJ o GLTF, que también es algo más moderna y se soporta en la última versión de Wave, la 2.5. Y bueno, para importar un FBX en nuestra aplicación simplemente arrastramos el fichero a la sección de assets, ¿vale? Y automáticamente el editor nos creará el asset correspondiente al modelo, así como una carpeta de materiales que estén contenidos dentro del modelo. Ese fichero, o sea, los ficheros FBX te especifican no solamente la información de la malla, que son los puntos en 3D y las aristas que unen esos puntos para formar una superficie, sino también información de los materiales, que son como las brochas que se utilizan para pintar. Vale. En el FBX está la información preparada para lo que tú dices, la malla de vértices y la información necesaria para luego pintar esa malla y que aparezca el modelo pintado. Efectivamente. Entonces Wave automáticamente coge los materiales que se hayan definido dentro del FBX y crea los correspondientes en Wave, ¿vale? Para ser utilizados. Entonces cuando arrastramos este asset que nos ha creado el editor y una vez arrastrado, pues bueno, en el visor podremos verlo, ¿vale? Este es el modelo que hemos importado. Es un pequeño mundo así estilo fantasía de un pequeño box. ¿Este modelo está disponible para que podamos usarlo nosotros? Sí, este modelo lo utilizamos nosotros en uno de los samples disponibles en G-Hub, que es el de Image Effects. Vale. Dentro de las extensiones Image Effects. Ahí está disponible el FBX para que nosotros podamos descargarlo y usarlo y seguir un poco este tutorial y ver cómo funciona esto. Sí, efectivamente. Bueno, esto nos coloca este modelo 3D y en principio, bueno, la escala es algo grande para el mundo. Bueno, esto ya es un poco en unidades y ya es como queramos distribuir, pero en este caso vamos a modificar un poco su posición. Para ello, pues bueno, cuando seleccionamos la entidad Fantasy Trees que se nos ha creado, nos aparece este manejador para nosotros poder mover el objeto utilizando el ratón, mover la entidad. Y también tenemos disponibles otros manejadores, otros modificadores para modificar la rotación o la escala, ¿vale? En la barra de herramientas estos tres botoncitos nos permiten cambiar y modificar esas propiedades. También podemos hacerlo a través de los detalles de la entidad en el componente Transport 3D. Como comentábamos antes, la orientación a componentes nos permite tener este componente Transport 3D que especifique posición, rotación y escala de una entidad, así como otros componentes que nos definen la mesh, que contenga la información de la malla que vamos a renderizar o el material que decíamos antes que era la brocha, así como otro componente cuyo objetivo es simplemente a partir de toda la información de los otros componentes renderizar en la pantalla final, ¿vale? Este modelo. Pues bueno, vamos a posicionarlo en el centro del mundo, que serían las coordenadas 0, 0, 0, y además vamos a escalarlo un poco. Utilizando este modificador de escala, si seleccionamos el cubo central y movemos un poco el ratón, podremos reducir la escala, ¿vale? Así más o menos lo podemos hacer. Un siguiente paso será asignarle un material, porque por defecto esta brocha no tiene ninguna textura, simplemente un color plano, pero un color gris. Hay que darle vida. Hay que darle un poquito... Sí, exactamente. Y darle alegría. Entonces, pues bueno, seleccionamos otra de los assets, en este caso es una textura, un png, que nos va a permitir pues darle color, ¿vale? En base a una textura, el modelo se pinte, y bueno, al hacer doble clic sobre el material, se nos abrirá el editor de materiales del editor, de Wave Editor, valga la redundancia, y veremos las distintas propiedades del material. Por defecto, Wave nos asigna el estándar material, que es el estándar más, perdón, el material más genérico, que es con el que contamos por defecto en el editor, que nos permite pues multitud, como vemos, bastante flexible. Nosotros en este caso solamente vamos a modificar la textura de difuso, que es la que le da color al modelo, ¿vale? Sí, porque si nos ponemos a explicar cada una de las propiedades, aquí nos dan las tres de la tarde. Efectivamente, no se extendería demasiado el vídeo. Entonces, bueno, seleccionamos la textura, le damos a actualizar, y automáticamente se nos asigna, se nos actualiza el visor con los colores. Lo siguiente que vamos a hacer es clicar sobre la cámara 3D, al clicar sobre ella, el visor, en el visor nos aparece una preview del punto de vista de la cámara, y bueno, vamos a modificar. Eso es lo que se va a ver cuando se ejecute la aplicación, ¿no? Efectivamente, las cámaras en una escena, las cámaras 3D, o bueno, las cámaras en general, son nuestros ojos, o los ojos que renderizarán después la aplicación, efectivamente. Entonces, pues, vamos a colocar la cámara desde un punto de vista que nos permita ver el modelo más en detalle, o más completamente. Para ello, pues, seleccionamos el modificador de posición, y como vemos, a nosotros nos interesaría desplazar la cámara más en diagonal. Para ello, esto que nos muestra, este modificador ahora mismo está siguiendo los ejes de coordenadas globales. Podemos permutar entre los ejes de coordenadas del mundo y los locales, perdón, a la entidad, con este botoncito aquí arriba, de la barra de herramientas, y esto nos permite, pues, alejarnos, vernos, siguiendo el eje de coordenadas Z desde el punto de vista local de la entidad. De la cámara, en este caso, ¿no? Sí, sí, la cámara que es la... Es la entidad que estamos moviendo, ¿no? Pues, bueno, esto nos permite modificar el punto de vista. Y otro botón muy útil son estos dos de aquí arriba. Esto de aquí nos permite simular nuestra escena y ver el resultado final que obtendríamos al ejecutar la aplicación, de forma que es mucho más rápido, desde el editor, poder ver los pequeños cambios que vayamos haciendo y simularlo. Sin tener que ejecutarlo, hacer que compile todo y todo eso, ¿no? Sí. Vamos a echar un vistazo a los componentes de la cámara, así de forma rápida. El transport, como vemos, se reutiliza este componente que hemos visto antes en el Fantasy 3, la entidad correspondiente al modelo. Tenemos, por otro lado, el cámara 3D que nos permite modificar todas las propiedades asociadas a una cámara, ¿vale? Desde el punto de vista 3D. También tiene por defecto un listener que es para recibir, para escuchar como las orejas. Sí. Igual que la cámara renderiza, pues las orejas que recibirán los sonidos de nuestra aplicación. Y también, por defecto, nos viene un free camera 3D behavior, que básicamente es un componente que mueve, que nos permite mover el punto de vista de la cámara utilizando el ratón y el teclado, o gamepad, o touch, ¿vale? Por defecto en cada plataforma... Sí, está más pensado para depuración, entonces nos permite dentro de la aplicación poder movernos, ¿vale? Sí. Un poco. Bueno, otra cosa que vamos a cambiar ahora es el fondo, ¿no? Cuando renderizamos la cámara vemos este color de fondo, y bueno, vamos a añadir otro tipo de textura diferente que es un cubemap. Un cubemap. Sí, un cubemap está compuesto, es un conjunto de textura, está compuesto por seis texturas, y es como si fueran las caras interiores de un cubo. De forma que tenemos la cara superior, inferior, y esto nos permite, si lo proyectamos sobre una esfera, ver como una imagen 360 grados. Estoy intentando visualizarlo. Entonces, para ello, pues, yo tengo preparado aquí un skybox, también. Botón derecho sobre la parte de assets, creamos un cubemap, que es ese tipo de textura, compuesto por seis texturas simples, digamos. Y nos aparece el Asset Viewer para editar estas texturas. Como vemos, pues, lo que comentábamos, ¿no? Este sería un poco el resultado visual, para que no te tenga que exprimir la cabeza en verlo. Menos más, menos más que habéis pensado en todo. O sea, entonces, el cubemap es una estructura para... Es una textura compuesta por otras seis. Por seis, que al final es un cubo. Son las caras interiores de un cubo, efectivamente. En el que va a estar la cámara o... vale. Bueno, vamos a verlo y yo creo que quedará más claro. Para ello, pues, elegimos cada una de las texturas. Para ello, pues, nos vamos a ir a este directorio. Y vamos a seleccionar cada una de las texturas. En este caso, la Right, pues, elegimos la textura de Right. Para el caso de Left, pues, elegimos la textura de Left. En este caso es la de Top, así que elegimos Up. La nomenclatura puede cambiar, pero bueno, es más o menos un estándar. Down para el botón. Un cubo. Ha estado definiendo las texturas para cada una de las caras del cubo. Efectivamente. Front. Que son seis. Un cubo tiene seis caras. Correcto. Pero caras... Caras como si fuesen paredes, no caras de personas. Vale. Es que me lo visualizo y no... Hostia. Uy, perdón. Vale. Aquí hemos... Bueno, hay dos que están invertidas. Ok. Ahí. Parece que en este caso estaban invertidas en Right y Left. Pero bueno, aplicamos y este es el resultado. Al final es como... Esas seis imágenes nos forman como una imagen continua, una imagen 360 grados. Y esa esfera es lo que se está reflejando. O sea, se está reflejando en la esfera lo que hay en las paredes, ¿no? Sí, esto es una esfera en la que renderizamos las caras interiores y se proyecta esta textura de alguna forma. Esto nos permitirá, básicamente, asignar la hora a través de un componente a la cámara y que la cámara, en lugar de renderizar ese color plano... Ese color celeste... Ese color celeste... Raro. Ese color celeste, 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 raro, tan famoso en, 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 en este tipo de, en los motores de desarrollo. 3D. Eh, pues... Lo vamos a sustituir con una textura que dé un poco de color. Vale. Es una... Es una técnica... Es añadiendo un componente nuevo a esa estructura de componente, ¿no? Efectivamente. Dentro de la cámara, vamos a asignarle un nuevo componente. Añarle un nuevo componente, que es Skybox. Y a ese componente le asignamos la textura Entonces si simulamos Podemos ver el resultado Que básicamente Le da un poco más de Peter, Peter, llévame a nunca jamás Es un mundo bastante fantasioso Pues bueno Esto Podemos añadir Hay otros componentes útiles Que también vienen en el motor ¿Y podemos definir nosotros Nuestros propios componentes de alguna manera? Si, porque no Vamos a hacerlo de hecho Entonces pues para ello Utilizamos nuestro entorno De desarrollo, o sea para ello si que tenemos que Codificar, en este caso utilizando C Sharp Que es el lenguaje que se utiliza En Wave Engine Y abrimos Nuestro ID por defecto El que queramos Si utilizamos este acceso directo El editor nos abrirá El que tengamos Definido en el sistema operativo Efectivamente En este caso es Visual Studio Y... Que lo tengo que actualizar Si, si Eres una mala persona Que se hagan actualizaciones cada dos por tres Bueno eso no Tampoco es malo Bueno y Esta sería la estructura por defecto Que tenemos cuando se crea un proyecto Como vemos Consta La solución de Windows Consta de dos proyectos Uno que es la aplicación en sí El Launcher Que contiene código específico En este caso de Windows Forms ¿Vale? Una aplicación de Windows Forms Y por otro lado Un Share Project Un proyecto compartido Que tiene el código común Que es Que tendrán entre las distintas plataformas ¿Vale? ¿Cómo añado un componente? No me cuentes rollo ¿Cómo añado un componente? Bueno pues para ello creamos una clase Que vamos a llamar el componente De Juanma Y bueno Debe ser pública ¿Vale? Para que la Para que se pueda Para que sea visible Desde el Desde el editor Debe extender De la De la clase Component ¿Vale? Y Bueno Ya con esto Añadiendo aquí arriba La Una etiqueta ¡Wow! No estoy acostumbrado a este teclado Al gráfico Este Gracias DataContract Que es un atributo Que nos permitirá Serializar nuestro componente ¿Vale? Porque nuestro componente Tendrá información Que será modificable Desde el editor Y que queremos Conservar Esas modificaciones Que se hagan Desde el editor Para que se tengan en cuenta A la hora de ejecutar La aplicación ¿Vale? Bueno Haciendo esto Ya podríamos Ver nuestro Nuestro componente Desde el Desde el editor ¿Vale? Guardamos Importante Y nos vamos al editor El editor Nos notificará De que ha detectado Un cambio En el código fuente De nuestro proyecto Y nos pide recargar la solución Para ello Pues bueno Vamos a añadir Nuestro componente A nuestro A nuestro bosquecillo Para ello Lo buscamos aquí El No hay que compilarla Sí, sí Correcto Correcto Ese es el paso Que me va a faltar Compilamos la solución ¿Qué le pasa? Me importa Y está Vale Vale Y recargamos de nuevo Ahora sí Nos vamos aquí Buscamos el componente De Juanma Y aquí nos aparece El listado Además Sobre el Namespace Que nos crea Por defecto De nuestro proyecto ¿Vale? WaynePlant TV Lo añadimos Y bueno Ya tenemos el componente Disponible Aquí en el editor Sí, ahora mismo Como veis No tiene ningún cuerpo Digamos No tiene propiedades Que modificar Este componente Vamos a añadírselas Volvemos a la parte Del IDE Y vamos a añadir Una propiedad Por ejemplo Public String Point Point Happy Happiness Level ¿Vale? Que sea nuestro Nivel de Y como una propiedad Pues Nuestro nivel De felicidad Get Yo le he dejado Un Get Alain Nada más Porque eso De que me lo puedan cambiar Bueno Get Set ¿Vale? Para que podamos Modificarlo Desde el Desde el Desde el Editor Y al volver Pues bueno De nuevo Nos pedirá Recargar Y ahí está Nuestra propiedad Bueno Podemos Modificarla ¿Vale? Y darle algún valor Guardamos Y ahora Cuando recarguemos ¿Qué crees que pasará? Pues si no se me falla la memoria Creo que no se va a guardar Porque has dicho antes Que se serializaba Se utilizaban atributos De serialización Para indicar Que campos queremos serializar Para ello Tenemos que añadirlo Que sería Pues Ya me he aprendido La tecla Para escribir Con tu teclado Data Member Y esto nos permitirá O indicará Al serializador Que cuando Que cuando se realice Debe guardar También ese Ese campo ¿Vale? Esa propiedad Volvemos de nuevo Al editor Nos dirá Que ha cambiado Que ha estado Un cambio Y ahora Si no falla Que no debería Que no debería fallar Ahí está Y de esta forma Es como podemos hacer cosas Y extender o ampliar Las cosas De todo lo que se puede hacer Con Way Es decir Meternos en el código Y en el flujo del juego Del famoso ciclo Draw update Para Y programar nuestros comportamientos Nuestras entidades Y hacer que el mundo Pase lo que nosotros queramos Y podamos jugar a ser Dios Algo peligroso Depende de quien juegue Pues bueno Si si Efectivamente Podríamos En este caso Un componente Que no tiene Digamos Ciclo de update Ni ciclo de draw Que sería el ciclo Ese bucle principal De cualquier aplicación gráfica Pero podemos Cambiar el tipo de componente Y ponerlo como Como behavior Y esto nos permitirá Definir un comportamiento Nosotros dentro de este update Pues Hacer ya lo que queramos Efectivamente Hasta aquí era un poco Donde quería enseñar Las nociones Queremos enseñar Las nociones básicas De utilizar esta herramienta Y bueno Esperemos que sea el primero De otros De otros videos Pues muchas gracias Víctor Ferrer Por haber estado ahí Con nosotros Vosotros Recordad Tenéis la URL Del canal De planeTV Nuestras cuentas de Twitter Estarán por ahí Y nada más Larga vida y prosperidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!